Que ya no es lo mismo, y que él sí quiere y sí tiene interés, pero que te siente que ya no, pues sí, sí lo siente. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues así como lo acaban de escuchar, Paty Navidad le contó todo lo que le dijo Arturo. Básicamente Arturo se fue del cuarto agua y a los 2-3 minutos llegó Dania. Y pues Paty le comenzó a contar todo lo que le dijo a Arturo, que él sí quiere estar con ella, pero que ella queda en Dania decidir el de si siguen o no. Y es que se supone que hablaron, pero en realidad no dejaron nada claro y se quedaron en las mismas. Dania dijo en la de que ella quería ser ella, que no quería darle explicaciones, ni estarse mortificando por cosas que le pudieran molestar a Arturo. Y pues que ya después, antes de irse, que le dio un beso a Arturo y pues esto lo confundió más, porque no sabe Arturo si están bien en la forma de que son pareja o no son pareja. O sea, ni siquiera saben si rompieron o no. Dania tampoco sabe si rompieron o no, porque dice que ni ella sabe. Pero bueno, Paty Navidad le comentó que le recomendaba que fuera y hablara con él, ya que Arturo está muy confundido y no sabe en qué quedaron y qué va a pasar. Y que él sí quiere, pero que al final de cuentas siente a Dania ya distante y ya no la siente tan emotiva o con esas ganas como al principio de querer tener algo con él. Y pues bueno, aquí dice que ya queda la última palabra en Dania. Ya veremos si Dania lo busca, platica o algo. Y es que Arturo confiesa que se quiere ir del cuarto agua a tierra por lo mismo de que se siente incómodo por esta situación. Pero bueno, ya lo veremos al rato. Se supone que al rato ya iban a tomar una decisión de si van a seguir como tal como pareja o simplemente ya cortan lazos y cada quien por su lado. Pero bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos.